Según el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en los primeros seis meses del año, los homicidios mostraron una disminución del entorno del 4% en comparación con el mismo periodo del 2012. Las víctimas fatales totalizaron 142, mientras en 2013 se registraron 136. 43 de ellas tenían antecedentes penales. En cuanto a los medios empleados para cometer los homicidios, se observa una muy alta participación de armas de fuego, 6 de cada 10 muertes a nivel nacional. También se detectó una disminución de la participación de menores en este tipo de hechos delictivos. De los homicidios aclarados en 2012, se registró un 24%, mientras que en 2013 los menores participaron en un 17% de ellos. Entre el total de homicidios, la primera de las causas aparentes es el ajuste de cuentas, seguido por la rapiña, copamiento y hurto. Los casos de violencia doméstica aumentaron un 14% en este año, pasando de 10.761 en 2012 a 12.227 en 2013. En los delitos contra la propiedad, las rapiñas registraron un incremento del 8,2% en los primeros seis meses de este año. En ese mismo tiempo, los hurtos disminuyeron 0,1%, registrándose 51 menos que en los primeros seis meses del pasado año. Según los datos, también disminuyeron las violaciones, los copamientos y el abigeato.